Entre voces de júbilo, Dios asciende A su trono, aleluya Entre voces de júbilo, Dios asciende A su trono, aleluya Aplaudan pueblos todos Aclamen al Señor de gozos llenos Que el Señor el Altísimo es terrible Y de toda la tierra, Rey Supremo Entre voces de júbilo, Dios asciende A su trono, aleluya Entre voces de júbilo y trompetas, Dios asciende Hasta su trono, cantemos en honor A su trono, aleluya Porque Dios es el Rey del Universo Cantemos el mejor de nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones Desde su trono, cantemos en honor Desde su trono, santos Entre voces de júbilo, Dios asciende A su trono, aleluya A su trono, cantemos en honor Bye A su trono, cantemos en honor Gracias.